Hola mis picuditas lindas, preciosas y hermosas, bienvenidas una vez más a este nuestro canal y a un nuevo video mis chulas preciosas, quisiera abrazarlas así con todas mis fuerzas muchas gracias por estar aquí viéndome chicas y bueno como lo prometido es deuda muchachas hoy en este video les voy a enseñar dos formas de como yo arreglo los pantalones de mezclilla o los jeans como los conozcamos verdad a mi me gustan mucho estas dos formas bueno me gusta más una pero yo les voy a enseñar las dos maneras de como arreglarlos por si quisieran saber, por si les interesa, por si no lo sabían yo sé que aquí en youtube hay muchos videos pero todos aprendemos una cosita de todo verdad así que yo les voy a enseñar no quiero decir que eso es la mejor manera pero a mi me han funcionado estas dos maneras de arreglarlo y pues vámonos recio mis chicas vamos a comenzar lo único que vamos a utilizar son tijeras, hilo, máquina o lo que tengan a la mano y un chingo de ganas de aprender así que pues comenzamos con este video mis chulas bueno mis picuditas chulas y hermosas este es el pantalón que voy a arreglar la persona no se lo pudo medir y me dijo a esta medida quiero este pantalón así que me trajo uno que supuestamente le queda bien bueno les voy a enseñar una de las formas en las que yo corto los pantalones y es poniéndolos doblados al costado y el que voy a cortar lo pongo abajo y la medida que me dieron la voy a poner arriba trato de que estén bien parejitos especialmente del tiro porque para que las piernas queden más o menos iguales bueno hago una marca de referencia para cortar pero como el pantalón pues está un poco disparejo trato de que sea la misma medida que voy a cortar para toda la pierna o sea voy midiendo y le voy poniendo unas marcas para que así vaya la misma medida pues lo largo que voy a cortar y ahora lo primero que hago es cortar la la pierna de arriba no corto las dos juntas se me hace más fácil así y ya después corto la segunda pierna miren ahí está y esta bastilla original es la que le voy a poner chicas para esto le voy a quitar un poquito de la pestaña que tiene solo le voy a dejar una pestaña pequeñita donde voy a coser donde va a pasar la pata de la máquina a mí me gusta que esté bien pegadito esta es la forma que a mí más me gusta porque queda la bastilla original y ni se mira que lo cortaron y que lo arreglaron y nada de eso bueno después de esto chicas voy a descoser la bastilla la descoso bien 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 aquí hay que tomarnos nuestro tiempo porque la verdad para estar descosiendo si está un poco trabajoso pero pues con tiempo y dedicación y pues si te gusta esto pues lo hacemos verdad bueno yo aquí descoso las dos bastillas y cuando ya pues las terminé de descoser pues me quedan así miren me quedan ahí los dobles marcados pero pues es la bastilla original y ahí está la pestañita que yo le dejé para pegarla después agarro costura con costura esto es bien importante chicas no se vayan a confundir de bastilla y se la pongan a la otra porque no les va a mechar no les va a quedar bien hay que tratar de mecharla muy bien de que quede parejita y bueno día de ahí pues la unimos verdad la unimos con mucho cuidado y yo utilizo una pata para pegar zíper porque es la más delgadita y la verdad a mí me gusta mucho esta porque me acomodo súper bien y no batalló nada puedo usar la pata normal pero me gusta más esta de zíper estaba tratando aquí de grabarles un mejor ángulo verdad pero pues poco a poco voy a aprender chicas todavía no sé cómo poner la cámara bueno pues así queda miren ahí quedó ya pegada la bastilla con el pantalón y ahora doblamos la bastilla original y voy a comenzar por aquí por dentro por la entrepierna ahí es donde voy a comenzar y ahí voy a terminar y bueno pues doblo nada más la bastilla y la pestañita que quedó de donde uní la bastilla con la pierna pues va a quedar dentro de la misma bastilla para que no se vea para que no se vea ninguna unión ni nada sino que sea su bastilla original y simplemente chicas voy a guiarme de la bastilla original que descosí ahí mismo voy a hacer la costura miren a ver no sé si se alcanza a ver pero simplemente estoy cosiendo por encima de la misma costura que descosí y escondiendo adentro pues la unión que hice de la bastilla con el pantalón ay disculpen ahí que no pude acomodar bien mi cámara pero pues están dando una idea de lo que estoy haciendo miren lo estoy aquí es con mucho cuidado para que pues quede bien sobre la bastilla original ya nada más quitamos los hilos y tarán ven no queda nada de costura queda como si fuera bastilla original de fábrica este es el método que más me gusta el siguiente método es cortas tu pantalón normal igual que la primera pero en lugar de pegarlo con la máquina single utilizo esta overlock para unir la bastilla con la pata del pantalón y queda así miren ya quedó unida y así es como queda miren esta parte no me gusta echarle bastilla perdón no me gusta echarle limpieza con la overlock porque está muy gruesa prefiero que vaya hasta el final y bueno pues aquí ahora vamos a hacer una costura bien pero bien pegadita a la bastilla original miren aquí no descosimos bastilla aquí nada más unimos y ahora vamos a hacer otra costura bien pegadita de la bastilla original la razón por la que echamos primero limpieza con la overlock es para que no se vaya a deshilar el pantalón y con el tiempo que laven el pantalón empiece como a deshilarse y a verse los hilos por debajo bueno pues miren ya le hice la costura bien pegadita de la bastilla miren ahí y ahora voy a echar una costura encima de esa que ya hice miren pero se la voy a echar al derecho ahí mero miren ahí arriba bien pegadita también de la bastilla para que no se note miren esta no doblamos nada así nada más como está miren esta parte que yo estoy pegándole con la tijera es porque está demasiado gruesa y no quiero que se me quiebre mi aguja de la máquina así que yo le doy unos golpecitos como apachurrando esas uniones bien gruesas y si funciona chicas y ahora bien despacito me ayudo de la mano para bajar la pata y bajar la aguja para que pase muy bien sin complicaciones esa parte muy gruesa de los pantalones y es por eso que a mí me gusta utilizar esta pata que está bien delgadita de zipper porque me ayuda perfectamente a que a que mi línea mi costura vaya bien y tengo como mayor control de la tela a la hora de estar cosiendo miren ahí me guío con un lado de la patita para hacer mi costura bien pegadita a la bastilla original y este hay unas patitas que también tienen como una guía para que no te vayas chueca y no te vayas a bajar de la costura que debe de ir pero yo realmente me acomodo mucho con esta es cuestión de práctica muchachas nada más este y bueno pues ahí doy la costura bien 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 pegadita y lo hago despacio con calma no hay prisa todo con tiempo lo hago bien 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 ahí y voy este como acomodando la tela hacia abajo para que la costura de abajo pues quede toda igual así va miren aquí cuando ya voy llegando otra vez a donde está grueso porque ahí es donde tenemos que empezar y donde tenemos que terminar igual me ayudo con las manos con la otra mano y le doy vuelta yo manualmente a la máquina para que vaya bajando y cosiendo sola y ahí mismo hago el remache para que no se vea realmente ni se ve ni se nota la verdad ahí hago ya el remache para que ya quede bien este pues segura la costura y no se vaya a abrir corto quito los hilos y así es como queda muchachas también queda muy bonito no se no no se ve tampoco que que esté este hecha sino que que haya sido modificada miren ahí se mira perfecto simplemente porque queda la pues la pestaña por abajo por eso es que a mí no me gusta que queda esa pestaña miren aquí les voy a enseñar las dos ya juntas esta no se ve absolutamente nada es como si la trajera de fábrica el pantalón como que no le corte nada miren quedó perfecto no se ve nada porque es su bastilla original pero pues ya ven que la descosí y el otro tampoco se ve pero por dentro si se ve la pestaña miren ven la diferencia por eso es que a mí me gusta más la primera pero bueno chicas gracias por ver y ojalá les sirva chicas preciosas gracias por haber llegado hasta esta parte del video ya vieron cómo es que yo arreglo este los jeans cualquier cosa duda pregunta aquí déjenme en los comentarios y yo voy a responder lo más pronto posible y pues muchas gracias por tu like muchas gracias por tu comentario gracias por verme les mando muchas bendiciones y nos estamos viendo en el siguiente video chao